Bienvenido a Buenos Días Crypto, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y desde acá te traigo todos los días lo más relevante del mercado de las criptomonedas y hoy, hoy te voy a presentar algo que la verdad a mí me ha sorprendido mucho, lo estaba mirando hace mucho tiempo, hoy me tomé el tiempo de revisarlo bien SwissBorg y también muchas, muchas, muchas otras noticias que te van a encantar. Entonces vamos a entrar al contenido aquí, si no estás suscrito todavía, por favor, ahorita baja, baja el video, suscríbete, activa la campana para no perderte nada de este contenido que en los próximos meses va a enriquecer muchísima gente. La pregunta es, ¿vas a ser tú uno de ellos? Entonces entramos. Hoy, un día bastante movido, imagínate, en los últimos siete días Bitcoin se ha movido 4.2% para arriba y nada más en los últimos 24 horas 2.4%, más que la mitad. Entonces, mucha gente ha ganado dinero, incluyéndome a mí. Felicidades a todos los ganadores. Ethereum ha subido 11.5% desde ayer, la verdad, no me lo esperaba. Yo sí, los últimos días estaba esperando esta movida y también estaba hablando de Ethereum. Busca en los últimos dos, tres videos, cada día estaba diciendo viene Ethereum, viene Ethereum, pero nunca hubiera pensado que va a haber un movimiento bastante brusco como este y todos mis targets, todos mis precios que tenía yo puesto en el exchange si se alcanzaron. XRP también subió 3.2%, Bitcoin Cash 2.8%, Cardano también, gracias a Dios, por fin 2.3%, había bajado bastante. Bitcoin, Satoshi Vision 4.1%, Chainlink, Chainlink, hay muy buenas noticias de Chainlink. Ahorita te los voy a dar 4.4%, Litecoin 2.9% también, están haciendo ahorita una colaboración con Cardano, precisamente, y Crypto.com 1.2%, EOS y Tezos también están arriba. ¿Quiénes son aquí de los top 100 los ganadores más grandes? Los últimos 24 horas, Nest, Kusama, Kusama, Kusama un proyecto también, DeFi, DeFi, yo siempre te digo DeFi, algo muy, muy, muy interesante. Digibyte, Ethereum, MakerDAO, Horizon, DixChain, Token, Tezos, Quant, Quant también muy interesante. Síliga, obviamente, entonces aquí bastante movimiento. Entonces, ¿quiénes son los perdedores? Ampleford, pero con Ampleford, realmente tú no pierdes porque cuando baja el precio te dan más monedas. Voy a hacer un video sobre eso en los próximos días. Digitex, Future Exchange, Augur, también muy buenos, Synthetix. He hablado sobre Synthetix en los últimos días. Ha subido bastante, pues ya están la gente consolidando, están tomando un poco de ganancias. Blockstack Waves, Ben Protocol, Ben también buenísimo, buenísimo, te recomiendo de ver todas estas monedas. RAN también, todo lo que es DeFi, Banker Network, Algorand, Algorand también, Kyber Network, Tera, hoy han perdido todos un poco. Engine, Engine también muy buena moneda. Mira, ¿qué tenemos hoy? Mira, el mercado, mercado de Bitcoin y del DeFi está subiendo, subiendo, subiendo. La verdad, si no estás en Bitcoin, si no estás en criptomonedas, estás perdiendo mucho dinero todos los días. No perdiendo, pero dejándole ganar. Entonces, si tú ves aquí, las grandes corporaciones están entrando. Bitcoin, aquí dice, todavía negociando 9.690, actualmente es un poco más alto. Y las monedas DeFi, actualmente, ¿te acuerdas? Hace unos días te habría hablado de 2 billones. Ya pocos días después son 3 billones dentro del sector DeFi. Entonces, todos los días hay más y más y más noticias. Y, pues, tú sabes que aquí el mercado de Bitcoin está dirigido en gran parte por la emoción de la gente. Y cuando la gente ve en eso, entran más y más personas. Ellos también quieren entrar porque les da miedo de perderse algo. Entonces, creo que vamos a seguir así, tal cual. Aquí una noticia. El operador, bueno, Deutsche Telekom en Alemania, ¿sí? La red móvil más grande está operando ahora Chainlink, ¿sí? Un nodo de Chainlink. Ellos se han instalado para usar esos servicios que ofrece Chainlink. Si no sabes qué ofrece, prácticamente servicios de Oracle. Oracle son datos del mundo real, ¿sí? Incluyendo al blockchain. Haz de cuenta, tú tienes un smart contract y te dice, bueno, si tú tienes 100 millones de visitas en tu canal de YouTube, yo te pago un Ethereum cuando tú promocionas mi producto, ¿sí? Y entonces, este dato tiene que, obviamente, registrarse, registrarse o era un mal ejemplo. Por ejemplo, tú puedes decir, si tú me traes, si tú me traes con tu canal de YouTube, mil personas en mi tienda o 300 personas a mi restaurante o lo que sea, yo te voy a pagar eso. Perfecto. Es un smart contract. No se puede manipular. Se paga automáticamente. Perfecto. Pero, ¿quién establece cuánta gente había en este restaurante? Y para eso están los servicios Oracle. Oracle. No sé, ponme en el comentario cómo se dice aquí, es en español. Oracle. Y eso ofrece Chainlink. Y hay otras empresas ya también que voy a analizar en los próximos días que lo están ofreciendo. Tú sabes cómo la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Siempre existen competencias. Y hay diferentes empresas que todos pueden ser buenos. Son grandes noticias para Chainlink, para la Deutsche Telekom de mi país. Y yo creo que el precio de Chainlink también va a aumentar un poco por eso. Ahora, una gran, gran noticia. ¿Te acuerdas? Antes, cuando tú le hablabas a un banco de criptomonedas, te decían, olvídense, fuera, fuera. ¿Cómo usted nos puede molestar aquí en nuestro bonito banco? No, no, no. Váyase, váyase, váyase. Pero no queremos saber nada de cripto. ¿Cómo cripto? No, no, no. Eso es todo mentira. Esa es estafa. Esa es fraude. Pues fíjate nada más que ahora los bancos en Estados Unidos pueden custodiar criptomonedas para clientes. ¿Por qué es eso? Pues muy sencillo. Porque saben que tiene que abrirse a este mercado. Porque toda su clientela va a entrar a las criptomonedas. Todo el dinero entra a las criptomonedas. Entonces tienen dos formas. Dos posibilidades. Quedarse mirando, quedarse sin nada, ir a la bancarota o entrarle también y ofrecer ahora sí servicios ligados a las criptomonedas. Y claramente las personas que trabajan mucho tiempo con un banco y confían en este banco siempre van a preferir de usar esos servicios. Si son las grandes noticias, ves que la adaptación de los bitcoins, de los criptomonedas, más y más y más y más en aumento. Y imagínate que van a existir 21 millones de bitcoins, 21 millones de bitcoins y somos 7.5 mil millones de personas. 7.5 billones. ¿Cuánto va a costar un bitcoin? Pues pónmelo en los comentarios cuando tú piensas cuánto puede costar un bitcoin cuando toda la gente ve que las criptomonedas no son tan malos y los bancos ya los están manejando y también guardando para sus clientes. Perfecto. Te quiero hoy hablar de un proyecto que me impresionó mucho, que ya lo he inclusive mencionado aquí, pero nunca me he puesto a analizarlo. Pero hoy sí. Y creo que son grandes, grandes noticias que tenemos aquí. Este proyecto se llama SwissBorg. ¿Por qué una moneda que también sube, baja, sube, baja, sube, baja? ¿Pero por qué? Porque hay tanto movimiento, tanta gente, se meten, la compran, la inflan, la retroceden un poco, sigue subiendo. Entonces, este proyecto es de Suiza. Está registrado en Suiza. A mí me gustan mucho los proyectos en Suiza. Yo mismo he invertido la mayoría de mi dinero en un gran proyecto en Suiza que está muy, muy, muy completo. Entonces, muy buenas experiencias. Ya sé que Suiza es un país que tiene leyes muy, muy duras, muy duras. Entonces, cuando tú tienes tu empresa establecida en Suiza, la verdad, son grandes noticias. Aquí todo el equipo con foto, con sus contactos en LinkedIn, ¿sí? Entonces, es siempre la gran diferencia cuando yo te hablo de las estafas, que tú no debes dar tu dinero. Son gente que aparecieron ayer, que eran, no sé, taxistas, evangiles, meseros, sin ofender a ese tipo de personas. Pero simplemente no son personas que tienen algún conocimiento de Kipto Modernas, ¿sí? Aquí tú ves toda la gente transparentemente con sus trayectorias. Entonces, grandes noticias aquí y felicidades para Swissborg, que han hecho un gran trabajo, muy transparente, todas preguntas frecuentes. Tienen inclusive, o bueno, hablamos primero, ¿qué hacen? Básicamente es como una billetera en que tú puedes obtener tus monedas y puedes negociar criptomonedas. Y en muchas ocasiones, cuando tú usas diferentes exchanges y hay, por ejemplo, un breakout, hay alguna situación donde nadie quiere comprar. Entonces, falta liquidez, falta liquidez en el mercado. Y esta aplicación prácticamente se saca las líquidas, donde sea, de diferentes bolsas. Y eso, la verdad, es algo muy, muy interesante, especialmente cuando tú estás negociando monedas que no tienen una capitalización muy grande, un volumen muy grande. Si tú en un momento quieres vender, quieres vender al momento porque está a un buen precio o comprar porque está muy, muy precio, muy bajo, no puedes porque falta liquidez. Y ellos están conectando las bolsas y proporcionan la liquidez. Ok. Inclusive, también tienen la posibilidad que tú puedes, a través de tu cuenta bancaria, mandar dinero allá para comprar y negociar criptomonedas. Pero esas son las monedas que manejan, obviamente, el franco suizo, el euro, la libra, dólares y algunas otras monedas de, básicamente, Europa. También aquí ves en GitHub, en GitHub, tienen ellos todo su código abierto. La gente puede ver cuándo hay modificaciones, qué están modificando. También tienen su cuenta en Facebook. Aquí, bastante interesante todo, todo, que ya han hecho, cómo ya han crecido. Entonces, sí, estoy gratamente sorprendido. Aquí están hablando de la, del performance en español, del rendimiento. Sí, rendimiento. También tienen un token, un token que había recomendado. Ese token, tú lo puedes comprar y ese token ha subido muchísimo el precio. Aquí tú ves, está subiendo ahorita. Había bajado 5% ayer, pero aquí ves, mira, cómo empezó. Y, pum, ahorita sí está bastante, no quiero decir sobrevaluado, pero sí ha aumentado bastante, bastante, bastante el precio. Entonces, vale mucho la pena de invertir también en ese token. Yo lo voy a comprar, CHSB se llama. Y SwissBorg, SwissBorg, su nombre. También tiene un programa de referidos y eso siempre me gusta. ¿Por qué? Porque cuando yo veo eso, estoy seguro que esta empresa va a crecer muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque la gente, si tú te inscribes aquí, yo te voy a dejar el enlace aquí, y empiezas a negociar monedas, te regalan 100 dólares en Bitcoin. Te registras, depositas 50 dólares en Bitcoin y te dan 100 dólares en Bitcoin para negociar, para empezar a comprar, vender y obtener ganancias. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, CHSB, SwissBorg. Vamos a ver un poco el mercado de esta criptomoneda. Y, como siempre, yo no te estoy diciendo que debes de comprarlo, ¿sí? Yo te digo que yo acabo de comprarlo, yo estoy invirtiendo, yo aquí voy a estar muy, muy pendiente a esta criptomoneda. Y si tú ves aquí su movimiento, vamos a decir, en los últimos 180 días, ¿sí? Estás viendo aquí, empezó con dos centavos. Dos centavos, dos centavos, cinco centavos, ocho centavos, ¿sí? Llegó hasta 16 centavos y ahora actualmente se está negociando 11 centavos. Muy buen momento para invertir. Entonces, tú puedes entrar ahorita en el enlace que te voy a dar arriba. Aquí ves donde se pueden negociar en HitPTC, Lifecoin, KuCoin, Uniswap. Y, obviamente, en la misma bolsa de ellos, en la misma bolsa de SwissBorg. Te voy a dejar un enlace arriba. Te puedes registrar. Regístrate allá. Es gratuito, es totalmente gratis, de Regístrate allá. Y mira, yo sé que están en Argentina y en México y en España. Permiten de promoverlo y de sacar esos regalos que puedes obtener por encontrar referidos. Entonces, sí, vale la pena, si vives en este país, de también ayudarles a este proyecto, de crecer. Y, por otro lado, es súper, súper fácil de usar, súper fácil para que tú puedas comprar y vender criptomonedas. Un paso más a la adaptación en masa de todas las criptomonedas. Tienen diferentes también, lo que me gustó, están incluyendo EngineCoin. También, acuérdate, ahí he hablado de EngineCoin. EngineCoin es una moneda que está muy enfocada en el mercado de los juegos, de los juegos online, sí, los pagos. Y hay más de 2 billones de personas que hacen esos juegos online. Entonces, un gran mercado, una gran moneda también, EngineCoin, tú la puedes negociar. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado todas las noticias y también este pequeño review de SwissBorg. Sí, como sabes, estoy de vacaciones todavía y no tengo mucho tiempo de entrar en los detalles, pero voy a hacer un video totalmente enfocado en todo lo que es SwissBorg, cómo funciona la exchange, cómo puedes hacerlo. Aquí también tiene una forma, como tú puedes intercambiar monedas sin cobrar ninguna comisión, ni un setup de comisión. También puedes tú entrar, puedes leer, puedes escuchar en su misma página, tiene más información. Entonces, conviene mucho de verlo de cerca. Aquí arriba, abajo, ves tú el enlace de SwissBorg para registrarle. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos entonces en uno de mis próximos videos. Regístrate. Suscríbete a mi canal si no te has suscrito. Y déjame un like. Tú sabes que yo investigo muchas cosas. Estoy aquí viendo toda esta información. La estoy verificando y no espero nada a cambio. Pero un like, eso sí, no te va a decir un like. ¿Ok? Muchas gracias. Te veo, mi nena, cuando una vez más te digo buenos días, cripto. Gracias. Gracias.